Ángelo Campos es la pieza que nos faltaba en Alianza Lima. Con él recuperaremos el buen fútbol y la seguridad en el arco. Amigos de Cibroni, yo soy Alian Sixta y Ángelo Campos es una pieza fundamental en el once titular. Y lo demostró en el partido de Copa Libertadores y ahora lo ha demostrado en el partido contra Manucci. Y es que sí, si bien no tuvo atajadas claras, si bien no tuvo ocasiones en las cuales pasó por problemas, lo que pasa es que Ángelo Campos da algo que Franco Sarabia no te puede dar y es la seguridad en el arco de tener un muy buen portero y eso es importante y vital para cualquier equipo. Ángelo Campos debe ser titular indiscutible por algo universitario. Lo trajo o lo arrastró hasta el final en todas sus quejas para que Ángelo Campos no regrese al arco porque saben que hoy por hoy si él se lo propone, es el mejor arquero del fútbol peruano y la seguridad que te brinda y la salida que te brinda para que pueda jugar y los defensas jugar concentrados y sólidos es impresionante e importante. Ángelo Campos ha sido un portero importante en la obtención de los títulos de Alianza Lima porque es un portero que te brinda seguridad, es un portero que te brinda salida y le da confianza a todos los jugadores. Es una pieza clave y realmente me alegra que ya haya regresado al arco blanco y azul porque se le extrañaba. Con todo el nivel, con toda la para que tuvo, ha demostrado un muy buen nivel y yo creo que poco a poco va a seguir, va él mismo a coger la confianza que necesita para que se afiance en el cuadro blanco y azul, en el arco blanco y azul que estuvo por tanto tiempo de para debido a las sanciones que puso el comité de árbitros del fútbol peruano. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue... Soy Groni, yo soy Aliancixta y nos vemos en un próximo video.